...que ordenan las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 30 de abril. Memoria del saqueo. Avanza la ley de Milley en el Congreso. A las 8.50 de la mañana de este martes fue la votación de la ley Bases tras un debate que comenzó el lunes a las 11 de la mañana. Así era el momento. Por secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado, resulta afirmativo. Ahí la votación en general aprobada. Entonces la ley Bases, media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora deberá pasar al Senado. Ahora vamos a repasar qué puede pasar ahí. Hay 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones del bloque radical. Manes, entre ellos. Los negociadores de la Libertad Avanza y del PRO, una especie de oficialismo conjunto, siguen contando los votos por estas horas para sostener algunos artículos, que es lo que viene luego de la votación en general. La votación en particular no será artículo por artículo, sino capítulo por capítulo. Los números estaban muy justos para algunos temas sensibles, en particular la reforma del Estado, el registro de inversiones, la reversión de ganancias, tema muy sensible también, y el blanqueo. Bueno, ahora vamos a ir profundizando. El oficialismo logró que la votación entonces sea por capítulo y no por artículos, como quería el bloque de Unión por la Patria. Un sector de la UCR y de la coalición cívica no le aceptan, por ejemplo, al presidente disolver o habilitarlo a disolver organismos e intervenirlos por un año, en una de las facultades que le delegarían. Los gobernadores radicales también estaban presionando a su bloque para sostener ese capítulo. Lograron el compromiso de incluir, por ejemplo, en la lista de organismos a proteger, en el artículo 3, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Mirá cómo estarán las cosas, que hasta tuvo que salir Adorni a decir, no se preocupen, no vamos a reventar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que todos ustedes saben su historia. Otro capítulo que tiene muchos detractores es el que se conoce como RIGI, el Registro Nacional de Grandes Inversores. El RIGI que es, bueno, básicamente es la desesperación de mi ley de conseguir dólares e inversiones como sea, y ahí, bueno, lo que están denunciando sectores de la oposición es que se permite que lleguen dólares a la Argentina sin ningún tipo de registro, y los que están anticipando algunos es la complicación que eso puede generar si la Argentina se vuelve un terreno fértil para, por ejemplo, guita el narcotráfico que quiera ingresar a la Argentina y ser blanqueada de esa manera. Además, durante todo el día lo estuvieron advirtiendo varios diputados eso. ¿Cómo es que hay como una parte que dice que nadie puede hacer nada? O sea, si hay una ley provincial, si hay una ley anterior, nadie puede ir en contra de este régimen. No, es reducir el mínimo de inversión prevista, que es de 200 millones de dólares, y que, bueno, permite ahí además grandes beneficios fiscales y cambiar, y vos podés tener un montón de plata sin declararla y tener un montón de beneficios, no importa de dónde venga esa guita ni cómo lo hayas conseguido. Bueno, la necesidad de mi ley de conseguir los dólares que hoy no le está dando el sistema financiero. Antes de entrar, presten atención a esto, antes de entrar al debate específicamente en diputados, qué dijo cada uno y la discusión entre los oficialismos en sus distintos colores y la oposición, si alguien tenía alguna duda de que la ley bases y puntos de partida está escrita para favorecer al poder económico y en especial la reforma laboral que se incluyó, Caputo, el ministro de Economía, se lo dejó en claro a los empresarios que lo aplauden. No les tengo que decir a los empresarios que esta ley los favorece, dijo Caputo, reconociendo entonces el espíritu de la ley. Escucha. La ley sirve y mucho de mediano, o sea, para los argentinos, ¿sí? La mayoría de acá son empresarios, no se los tengo que decir a ustedes las cosas que tiene la ley que lo favorece, ¿no? Empezando por lo laboral, pero tiene además muchísimas otras cosas que le sirven al país. Por lo tanto, me preguntás, ¿es importante que la ley pase? Por supuesto, es importante que la ley pase, porque además muestra, digamos, tenemos un soporte político que tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, por supuesto que lo miran. Entonces, claro que es importante, pero que se entienda, es para los argentinos, es para que nosotros tengamos un mejor país de mediano plazo, es para mejorar la calidad del ajuste fiscal también. Ahora, no es condición sine guanón para que nosotros tengamos equilibrio fiscal. Ese compromiso es lo mejor que podemos hacer por los empresarios y por la gente, no lo vamos a resignar más. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Y aplausos. En la Fundación Mediterránea, parte del empresariado argentino, a los que va Caputo y les dice, ¿no les tengo que decir a los empresarios que esta ley los favorece? En particular, la reforma laboral. Digo esto porque durante todo el día se escuchó mucho decir que es una reforma laboral que en realidad es una modernización laboral que favorece a los trabajadores. Después vas, lo escuchás a Caputo, que le dice a los empresarios. Sí. Muchachos. Esta es para ustedes. No les tengo que decir que esto es para ustedes. Sí, sí, sí. Aplauden. Excelente, excelente. Aplausos. Me pasó de hacerte así en el corazón y celebrarlo. Gracias, pa. Gracias, esto es para vos. Para, ¿podés poner de vuelta a Caputo los primeros segundos? Cuando reconoce Caputo, el Ministro de Economía, que la ley base es para los empresarios, en particular la reforma laboral. Escucha. Vamos de vuelta al comienzo de Luis Caputo, el Ministro de Economía. La ley sirve y mucho de mediano, o sea, para los argentinos, ¿sí? Sí. La mayoría de acá son empresarios, no se los tengo que decir a ustedes, las cosas que tiene la ley que lo favorece, ¿no? Empezando por lo laboral, pero tiene además muchísimas otras cosas que le sirven. Bueno, claramente, la reforma laboral es para los empresarios, es para favorecer a los empresarios, tal como reconoce el Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en esta reunión con empresarios, mientras, en paralelo, al mismo tiempo, se discutía la reforma laboral dentro de la ley bases en la Cámara de Diputados. Momento extraordinario. Mientras comenzaba el debate en diputados, además, llegó al país una misión del Fondo Monetario Internacional. Milei necesita la ley para darle una arquitectura legal e institucional al ajuste más brutal de la historia de la humanidad y sus alrededores, según el propio Milei. Es lo que le pide el Fondo y lo que le pide el Poder Económico para confiar que esto va en serio y que no son solo tuits y discursos encendidos. Mientras tanto, afuera del Congreso, también, en paralelo, había científicos, artistas, precarizados, jubilados, movilizados por el rechazo a la ley, y todo esto se da en la previa de una movilización. Este miércoles, en el Día del Trabajador, con esta reforma laboral recién aprobada y con una calle picante, salen la CGT, la CTA y las organizaciones sociales, y en paralelo también hay huelgas de aceiteros y del transporte aéreo, terrestre y marítimo. Se vienen días picantes en la conflictividad sindical. Empecemos a repasar qué queda. Más allá de que, mientras estoy contando esto, transcurre en la Cámara de Diputados la votación capítulo por capítulo, pero, ¿cuál es, por ejemplo, el listado final de las privatizaciones posibles? Bueno, Aerolíneas Argentinas, AISA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, es decir, los medios públicos, Televisión Pública, Radio Nacional, etc. Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales, mucho transporte ahí, Núcleo Eléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbios están sujetos a privatización parcial, pero también pueden avanzar en ese sentido. Sobre la reforma laboral, punto sensible también, que según Caputo favorece a los empresarios, entre otras cosas incluye la ampliación del periodo de prueba a seis meses, elimina las multas por mala registración laboral, plantea la posibilidad de crear un fondo de cese laboral que reemplace a las indemnizaciones, acá es uno de los puntos más conflictivos, ese fondo se haría con un aporte del 8% de los salarios a cargo del empleador, pero se trata de un sistema básicamente muy aplicado en el mundo de la construcción, entre otros sectores, que favorece los despidos, la inestabilidad laboral, y termina, entre otras cosas, con, por ejemplo, el ítem antigüedad. Entonces, a vos te echan y la antigüedad no corre. O sea, cobrar lo que está en ese fondo que se va acumulando. Exactamente. Además de, esto lo desarrollaremos en otro momento, y una vez que esté confirmado que efectivamente esto se sostenga, porque para mí es uno de los puntos más conflictivos que hay que ver si pasan en el Senado. El kiosco que se arma para quienes quieran ofrecer fondos de cese laboral. Claro, claro, claro. El kioscaso que se arma. Financiero. Financiero, y para varios jugadores ahí, como fue en su momento las AFJP, sectores privados que van a ser un flor de negocio con los fondos de cese laboral, con los aportes de los patrones, con los... Eh, mirá esa guita, no la vas a dejar quieta. Eh, ¿cuál le tenés que poner la guita a trabajar? Eh, mirá la pollerita que tiene. Bueno, se trata entonces también de un registro laboral simplificado para pymes de hasta 20 trabajadores, y se ampliarán los periodos de prueba, insisto, durante los cuales el despido es libre, por lo tanto te pueden despedir un día para el otro sin demasiadas razones, hasta un año, en principio, de acuerdo con el aporte de la compañía. Bueno, en fin, yo creo que, de todas formas, para esto hay que esperar. Vamos a... Yo dejo acá un asterisco para ver cómo termina, finalmente, esta reforma laboral. Pasemos a otro tema muy sensible, muy discutido también, que es ganancias, con posturas distintas entre los gobernadores, incluso entre los distintos sectores del sindicalismo, incluso también entre los sectores de la oposición. Sobre ganancias, ya hay una discusión interesante, teniendo en cuenta que... se acuerda que fue un tema de pelea, incluso de separación política, en aquel momento, entre Cristina, en ese entonces presidenta, y un sector del sindicalismo, por ejemplo, Moyano, que era todo un tema, el tema de ganancias. Claro, por supuesto, cuando los salarios alcanzaban, con el pobre adquisitivo, estaba en uno de sus mejores momentos, en términos incluso en dólares y demás, pero hay sectores progresistas que defienden el impuesto a las ganancias porque uno de los impuestos progresivos pagan más los que más cobran. Es cierto, y en este caso, en caso de que finalmente llegue a aplicarse como dice la ley, comenzarían a pagar trabajadores que tienen salarios en el sector registrado, en blanco, de un millón ochocientos mil pesos, trabajadores solteros, dos millones trescientos mil pesos para los casados con dos hijos. Ahora, el problema es dar la discusión del impuesto a las ganancias y en esos montos sin darle contexto. Porque vos decís, claro, un salario de dos millones de pesos es un buen salario. Bueno, está bien, puede pagar más ganancias o puede empezar a pagar ganancias no un trabajador que cobra 700 mil pesos por mes. Ahora, si no le das contexto a la discusión de ganancias, queda incompleto el debate porque es progresivo ponerle, por ejemplo, de vuelta el impuesto a las ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría, buenos salarios, marítimos, aceiteros, trabajadores bancarios, al mismo tiempo que se beneficia a los más altos patrimonios con la disolución prácticamente de bienes personales. Entonces, se le pone impuesto a las ganancias a los trabajadores de buenos ingresos y se le baja el impuesto de bienes personales, el único impuesto patrimonial que tiene la Argentina, a los ricos del país. Claro. Si las dos cosas suceden al mismo tiempo, no hay una discusión progresiva sobre la carga impositiva. ¿Quién paga más? ¿Pagan más los trabajadores de buenos salarios pero menos los que más patrimonio tienen en la Argentina? Bueno, ahí es donde se vuelve incompleto y entonces, en ese contexto, un impuesto que puede ser progresivo termina siendo regresivo o al menos para nada progresivo. Bueno, ahora, si les parece, empezamos a repasar algunos de los discursos ya sobre los cierres, las intervenciones finales aparecieron en los balances ya en la síntesis los presidentes de cada uno de los bloques. Este fue el momento de Pichetto, escuchan. Bueno, hemos escuchado desde que comenzó el debate todos discursos viejos. Atrasan 50 años. Algunos creen que todavía está el muro de Berlín y tiene la visión troquista de la historia. Otros, como el doctor Venegas Lynch, que tiene que cuidar las palabras y que la política no son piráneas, la ley va a salir por el esfuerzo de la política, doctor Venegas Lynch. Y además, les digo que Adam Smith publicó un libro muy importante que se llama La riqueza de las naciones. Tiene que ver con la revolución industrial y el invento de la danzadera volante, el proceso industrial de Inglaterra. Les recuerdo eso porque si no leyó esa parte de Adam Smith, no leyó nada. Bueno, hay Pichetto en un cruce, particularmente Alberto Berti Venegas Lynch, que bueno, ha visto todo un discurso muy incendio en contra de la política y viene Pichetto, defensor de la política y le dice, che, mirá que esta ley va a salir porque la aprobó la política. Entonces, bueno, en definitiva, parte de las discusiones que se iban dando en diputados, también de Loredo, lo tienen, Rodrigo Loredo, hablábamos de él, el que fue parte... Habla y lo putean. Habla y lo putean, lo putean en la marcha universitaria, le puteó un chofer de colectivos, etcétera. Da discursos que si uno lo saca de contexto y lo escuchá, decís, fa, qué opositor que es este tipo. Ah, líder opositor, curioso. Discursos encendidos, este tipo vota en contra. Termina el discurso y vota en a favor, escuchá. Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina que alberga una esperanza que la ha convertido prácticamente en una religión porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica biblia que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que las fuerzas del cielo, pero la historia ya conoce, presidente, de quienes venían con la Biblia en la mano y lo esperaban con las tierras, le prometieron rezar, cerrar los ojos, cuando los abrieron tenían la Biblia en la mano y se habían quedado con las tierras. Si vos agarrás este fragmento de Loredo y se lo mostrás, por ejemplo, ¿te acordás el politólogo sueco de Mario Weinfeld? Sí, de Mario Weinfeld. Le decís, mire, ¿usted cómo cree que vota esta persona? Que claramente en contra. Furioso opositor, este tipo rechaza el proyecto de ley. Sí. Dos minutos después de eso estaba votando a favor. Sí, 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 espectacular. Es extraordinario. Es extraordinario. Bueno, repasemos también otros momentos destacados por si se lo perdieron para tener a modo de resumen las distintas voces, tanto del oficialismo o de los oficialismos como de la oposición. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió fuerte contra la ley, dijo que este es un gobierno de tramposos y mentirosos por hacer creer que esta es una versión atenuada respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero. Lo escuchás. Es absolutamente falso que esta ley, que este proyecto de ley, que este dictamen de las comisiones sea mejor que el anterior. Que tenga menos artículos no significa que sea mejor. Al contrario, incorpora aspectos la ley ómnibus como todo el paquete vinculado a la reforma laboral, como todas las cuestiones previsionales que no estaban en debate antes. Bueno, en otro momento Martínez, ya avanzado, ya voy a la madrugada, atención porque denunció que uno de los hermanos Bulgeroni estaba llamando a legisladores para presionar, para que no se les escapen algunos de los artículos y fragmentos de la ley que están muy interiorizados y con mucho interés en algunos sectores del poder económico. Habló Nicolás Mazot también, dijo que ya no es más la ley de mi ley que es la ley del Congreso. No, también, otro rebusque para acompañar, para hacer oposición pero colaborar y anticipa que el Senado, esto es interesante, va a revisar la ley, es decir, que habrá modificaciones y por lo tanto la ley, muy probablemente, según dice Mazot, va a volver a diputados. Ser respetuoso, esta no es más la ley de mi ley, esta es la ley de este Congreso a la cual todavía le falta la revisión de una Cámara que me juego entero que la va a revisar y debe revisar algunos puntos que yo reconozco como algunos artículos del RIGI, como la eliminación del monotributo social, como algún problema con la actualización de ganancias. Hay, por supuesto, algunos problemas adicionales en la escritura de esta ley que le corresponde al Senado de la Nación, al Senado, a la otra casa de este Congreso, ejercer su potestad de revisión y si nos tenemos que tomar tres semanas más para que acá salga algo que podamos sintetizar en algunas políticas públicas de largo plazo, bueno, bienvenido sea. Ahí Mazot anticipa algo que muy probablemente suceda y es que en el Senado haya modificaciones y eso indica que entonces vuelve, en caso de que se aprueben en el Senado con modificaciones a tratarse otra vez en la Cámara de Diputados. Habló el diputado de la coalición cívica Juan Manuel López contra Milley y dijo que quiere degradar el debate y hizo una forma muy particular de referirse a su personalidad a la presidencia del presidente dijo que tiene una emocionalidad desbordada. Es una buena forma, es un buen insulto. Vos tenés una emocionalidad desbordada. Es como una forma de decirte... Tenés una patología de estas manos de andar psicólogo de dejar de joder este país pero bueno encontró una forma más amable de decirlo. Bueno y también opinó que la hermana Karina es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo. A ver qué dijo. También tenemos algo que decir algunos de nosotros tenemos un mantra que es no caer en la provocación no entrar en la mugre salvo que sea con la posibilidad de limpiarla pero nunca entrar en la mugre de un presidente de la nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego porque en realidad el presidente después de que se sancione esta ley bases tiene miedo de que se note que no hay equipo tiene miedo de que se note que no hay pericia y no va a tener más excusas de que gobernar y trazar un programa de salida. No es como dijo alguien que el gobierno sea solo mi ley la hermana y las redes es un poco más que eso es un poco más complejo que eso es un presidente que tiene un carácter que tiene una emocionalidad desbordada es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo es un estratega político que evidentemente está fascinado con el invento que creó y que no sabe si hacerse cargo de ese invento y que transita que le pide perdón a la CGT Bueno, ahí se refería en el final a Santiago Caputo y al tridente el presidente su hermano y Santiago Caputo el hombre de la emocionalidad desbordada en relación a Karina Milley una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo no sé si todo pero sí bastante y le tira también a Santiago Caputo Habló Margarita Stolbizer es interesante lo que plantea porque se pregunta quién redactó la ley quién la escribió quiénes son los autores de la ley pone en duda que la haya hecho un funcionario y dice que la ley es una proclama de privilegios que se destinan al sector privado En el perjuicio de las posiciones que vamos a ir planteando en el momento de la votación en particular lo que quiero es advertir sobre una mirada general que tiene todo este proyecto y por qué lo digo sinceramente porque me vengo preguntando quién lo redactó es imposible o tal vez lo que me debería preguntar es cuál es el funcionario que copió y pegó lo que algún privado le había hecho porque todo el contexto de esta ley es realmente una proclama de privilegios que se destinan al sector privado de los grandes grupos económicos no de los pequeños no hay ni una sola ventaja para las pequeñas y medianas empresas sino al contrario entonces no tengan duda que no puede esto haberlo escrito un funcionario público no lo puede haber hecho la duda que plantea Margarita Stolviser sobre bueno se habla mucho de estudios jurídicos del sector empresario Funes de Rioja entre otros que habrían sido y varios más gente que acerco ideas ¿no? un brainstorming lo que se dice un brainstorming te traje unas ideas fijate vos que haces con esto lo más se llama ley bases bueno también Miriam Bregman desde el frente de izquierda aseguró que la ley mejora la situación de los de arriba y fue contra esa estrategia de venderla como una ley light ¿no? ah si si en realidad no es una ley como la anterior que era una ley ómnibus esta es una ley más chiquita no pasa nada como no te preocupes es una ley más pequeña y dijo que para los de abajo es heavy a ver la verdad es que escucho a quienes me preceden en el uso de la palabra y no lo puedo creer porque estamos viviendo una catástrofe social y económica como pocas veces se vio no entiendo de qué hablan tenemos un presidente que creo nos quiere hacer creer que lo votaron al grito de escuela austríaca escuela austríaca quiero que me apliquen la teoría de Rothbard por favor por favor bueno no la verdad que no como muestra la marcha universitaria de hace unos días no lo votaron por eso lo votaron después de años de frustración de enojo con quienes venían gobernando entonces la primera pregunta que hay que hacerse en ese contexto si partimos desde ahí es si esta ley mejora o empeora esa catástrofe social y económica que estamos viviendo y la respuesta es dual para los de arriba para el poder económico la mejora le dan blanqueo le crean un régimen especial como el RIGI le bajan bienes personales para los de abajo la empeora categóricamente categóricamente empeora la situación del pueblo trabajador por eso ahí estaba entonces Miriam Bregman que hace una descripción que en definitiva es lo que por eso quería comenzar con Caputo reconoce el ministro de economía cuando le habla a los empresarios si esto es para ustedes esto es para ustedes esta ley es para ustedes para que ustedes se queden tranquilos que esto va en serio bueno seguimos repasando el panorama de voces en la Cámara de Diputados es un largo debate pasemos ahora a Cecilia Moró que dijo que vergüenza ser radical etcétera etcétera escucha de muchos parques nacionales como el de Anzenusa en Córdoba y hoy lo están liquidando el banco de datos genéticos que vergüenza ser radical y votar contra la destrucción del banco de datos genéticos que permite que todavía muchos desaparecidos trabajen por la reconstrucción de su identidad porque a los bebés se los robó la dictadura les guste o no les guste quieren eliminar la moratoria previsional un millón de adultos mayores también votada en este congreso el año pasado la mayoría mujeres ahí está Cecilia Moró de origen radical obviamente dejala 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 pero quiero a ver si podemos seguir escuchando además de ser un intento le empieza a poner nombre y apellido a las empresas que patrocinan la ley de bases es un plan de negocio ahí está a ver digamos las cosas como son Mirgor activo cuidando sus negocios en Tierra del Fuego Masalini Sarandí a cara descubierta pretendiendo romper los bloques por sus negocios Taiwán empujando el rigui y el blanqueo para entrar a competir en Tierra del Fuego con macizos de cable con China para American Air y Techin operando la ley de hidrocarburos para poder joder a los exportadores como Galucho y Exxon Galperín y Tomasevich operando el congelamiento de bienes personales para traer la plata de Uruguay sin que además le toquen el régimen de incentivo de la economía del conocimiento está bueno eso que hace Cecilia Moró porque le pone nombre y apellido a los que se benefician de verdad con la ley base que no son los trabajadores que no son los que sufren la inflación todo eso que los que sufrieron 20 años de populismo que es lo que vos escuchás durante todo el debate cada vez que habla un libertario o alguien del PRO le pone nombre y apellido a las empresas a los empresarios que se van a ver beneficiados con la ley base que incluso como decía Margarita Stolbiser hace un ratito son los que se sospecha que la redactaron exacto bueno están esos debates así intensos en profundidad verdaderamente relevantes y están después otros momentos como este del diputado de Salta de la libertad avanza Carlos Zapata sobre gatos y perros he escuchado durante las exposiciones de la oposición estigmatizar o tratar de descalificar al presidente por su apego a los perros la verdad que me resulta mucho más confiable una persona que tiene apego a sus perros y no como los cuatro gobiernos que tuvieron apego a los gatos gracias presidente ay fue un chiste chicos hubo risas te salió feguísimo pero era hubo risas trató de gateros a los presidentes anteriores me parece que bueno en fin no voy a poner la vano el fuego por nadie no 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 cada uno sabe y además no vas a romper una lanza y además historias sobran así que desde el oficialismo José Luis Spert le agradece a los argentinos el esfuerzo con el que están acompañando el ajuste del gobierno de Milay quiero decirle a los argentinos que le agradecemos desde este bloque oficialista profundamente el esfuerzo que están haciendo acompañando las medidas de un gobierno que está tratando con muchísimo esfuerzo de encauzar el desastre heredado de la gestión anterior Argentina se enfrentaba a una crisis homérica hacia fines del año pasado podemos discutir si era una hiperinflación un 2001 un rodrigazo la crisis Martínez Dios la que sea pero sin duda que enfrentamos una crisis homérica y con el esfuerzo de todos los argentinos estamos saliendo desde ahí y lo vamos a lograr bien ahí estaba José Luis Spert con la promesa siempre bueno él es histórico sufría ahora para luego salir y agradecer el sufrimiento como si no supieran verdaderamente que es lo que están generando esas políticas también desde el oficialismo del PRO Silvia Lospenato en la misma línea dijo que la ley es necesaria para revertir la tragedia que produjo relato kirchnerista la diputada por el PRO apuntó contra los 16 años de kirchnerismo vuelven al kirchnerismo hoy en el PRO para justificar que acompañan una ley de mi ley un contorsionismo realmente que los hay algunos que los escuchás hablar y te agarran contracturas por las piruetas que dan para tratar de justificar lo que consideran que hoy la mayoría de los argentinos dijo Silvia Lospenato eligió sacrificarse y transitar el camino difícil porque saben que el camino fácil no existe bueno siempre el sacrificado es el otro gracias a ustedes el sacrificio que están haciendo para luego llegar a la tierra prometida también la oficialista María Eugenia Vidal ex gobernadora bonaerense explica por qué el PRO defiende la ley de bases incluso más que los propios libertarios por eso desde este bloque vamos a apoyar la ley de bases por eso apoyamos el paquete fiscal lo apoyamos con la convicción de que son ideas que nosotros mismos impulsamos lo apoyamos porque creemos que este es un gobierno que tiene que tener herramientas lo apoyamos porque entendemos que no se trata de los insultos de los cargos de nuestras ofensas de las agresiones se trata de la gente a mí tampoco me gusta que me insulten pero esto no se trata de mí se trata de la convicción de lo que es mejor para los argentinos por eso lo vamos a acompañar porque los argentinos ya pidieron a gritos un cambio en noviembre respetemos el voto popular saldemos esta deuda que no es con el presidente es con los argentinos que votaron el cambio y sigamos trabajando bueno realmente la escuchás y es parte de la libertad avanza el PRO es parte de la libertad avanza absolutamente absorbidos por el oficialismo entre ella y Santilli son defensores de este gobierno pero tremendo es que anoche en la nación salimos un segundo del recinto pero tiene que ver con esto Carlos Pagni salió muy fuerte contra María Eugenia Vidal a explicar o insinúa que la ex gobernadora y la actual diputada del PRO salió a bancar públicamente fuerte al gobierno e entre otras cosas salió a bancar fuerte a Ariel Lijo para la Corte Suprema porque hay una causa de corrupción en su contra cuya suerte depende justamente de ese juez mucha gente se preguntaba por qué Vidal que es diputada se compra este problema de tener que salir públicamente a defenderlo al hijo hay gente en la corte que decía bueno porque su ministro de justicia quien fue ministro de justicia de ella Gustavo Ferrari está muy ligado a Lorenzetti no y apareció otro dato después el expediente 3582 barrio 22 una causa por enriquecimiento ilícito contra Vidal por la compra de su departamento en Barrio Norte en qué juzgado juzgado federal número 12 subrogante Ariel Lijo entonces alguien la presionó a Vidal bueno ahí está el dato el dato que filtra así Tuqui te deja picando ahí acelerado para llegar más rápido a la conclusión por qué Vidal está tan públicamente en defensa de Ariel Lijo y del gobierno en definitiva bueno mientras todo esto ocurre continúa el debate en la Cámara de Diputados se aprobó la delegación de facultades y la eliminación o fusión de organismos públicos eso con 135 votos a favor incluye ahí veremos luego el compromiso verbal del gobierno de por ejemplo no reventar el Banco Nacional de Datos Genéticos claro o el Instituto del Teatro pero el Banco Nacional de Datos Genéticos queda a tiro de o eliminación o fusión o desmantelamiento salió Adorni y algún sector libertario y así no quédense tranquilos que no lo vamos a hacer pero bueno depende de una cuestión más de voluntad de palabra así que bueno todo esto mientras continúa el debate en la votación en particular se aprobaron entonces también las facultades extraordinarias 134 afirmativos 117 negativos y una abstención el artículo que brinda facultades extraordinarias para el presidente Javier Milei todo esto mientras tanto va calentando también el panorama sindical se levantó en lucha todo el sector del transporte y aceiteros en rebeldía contra la suba de ganancias y en contra de la reforma laboral en medio del debate parlamentario se enciende la conflictividad sindical en sectores claves de la economía hay piquetes de obreros aceiteros en Renova molinos vicentín y las cerealeras están paralizando la producción desde que empezó ayer a tratarse la ley bases la federación de trabajadores del complejo industrial oleaginoso desmontadores de algodón y afines de la república argentina comunicó que daba comienzo un plan de lucha en conjunto con el que habíamos contado ayer el sindicato de obreros y empleados aceiteros de San Lorenzo con una huelga en las plantas aceiteras y desmontadoras del país sin saber hasta cuándo no es por tiempo indeterminado pero no se sabe hasta cuándo el gobierno ya envió a gendarmería a la zona de los puertos aceiteros para amedrentar y desde el gremio hacen responsables al poder ejecutivo nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de huelga habló Daniel Shofra dijo que les preocupa la precarización de la reforma laboral que se trata y se aprobó ya dentro de la ley bases no solo por la vuelta y que no salen a protestar solo por la vuelta del impuesto a las ganancias habló el secretario general de la federación de aceiteros con Mariano Martín en el destape radio y esto dijo como liviana nos preocupa nos preocupa la reforma laboral o sea la modernización laboral que hoy le quieren poner un título como que necesita para poder promover el trabajo pero precariza aún más lo que se viene dando o sea menos trabajo informal un problema de sumisión para lo efectivizado por el tema del contrato de trabajo que se extiende o sea hay una serie de puntos que precarizan aún más y debilitan mucho más al movimiento obrero en ese sentido nosotros estamos totalmente en contra y el hecho de que ese sector que está muy relacionado a los empresarios porque hace una reforma no en favor de los trabajadores en favor del empresariado nacional y extranjero hace que se inviten al movimiento obrero ahí estaba Daniel Shofra también habló Daniel Fernández delegado de Vicentín se acuerdan de Vicentín cuenta sobre la lucha de los aceiteros en este video publicado por la izquierda diario hola buenas tardes como va yo soy Daniel Fernández delegado de Vicentín turno diurno bueno estamos acá empezamos la lucha contra la ley base que empezó a tratar diputado donde claramente el sindicato aceitero y todos los trabajadores estamos en contra de que vuelva a la cuarta categoría del impuesto a la ganancia donde consideramos que el salario no es ganancia y donde vuelven a agarrar al trabajador y a fixearlo económicamente con la devaluación que hay con la crisis que venimos sufriendo estos son los trabajadores que vuelven a pagar ganancias está bien son trabajadores de buenos salarios pero son estos los que pagan de vuelta ganancias mientras por eso insisto con algo en paralelo al mismo tiempo le bajan la carga impositiva a los bienes personales es decir a los patrimonios de los ricos de la Argentina con todas las ventajas impositivas que estamos viendo también avanzando en el Congreso por eso a veces es importante escuchar quiénes son los laburantes que pasan a pagar ganancias más allá de la discusión sobre si es un impuesto progresivo o no bueno a esto se suma que los gremios vinculados al sector de transporte transporte aéreo terrestre portuario y marítimo que están enrolados en la CATE en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte confirmaron que el próximo lunes 6 de mayo durante la mañana van a realizar asambleas informativas en protesta por la suba del impuesto a la ganancia que se está debatiendo en el Congreso y la situación de los gremios de transporte y de aceiteros se encuadra además en un comienzo de un mes que va a ser caliente en términos de conflictividad sindical porque tenés este miércoles el primero de mayo bajo el lema la patria no se vende la movilización de la CGT con las CTA y las organizaciones sociales una movilización que anticipa el segundo paro nacional en contra del gobierno que tendrá lugar el próximo 9 de mayo bien mientras continúa el debate en diputados ya nos empezamos a preguntar qué va a pasar en el Senado se anticipa ahí un panorama complicado para el oficialismo tiene más difícil los números y legisladores patagónicos ya anticiparon legisladores patagónicos que responden a gobernadores anticiparon su rechazo entre otras cosas por ejemplo a la reinstauración del impuesto a las ganancias para mí es un tema muy sensible que va a trabar un poco la discusión y se des cuenta también que que entonces los al igual que en diputados los senadores en espejo los patagónicos voten en contra en la Cámara Alta habló Mariano Recalde senador de Unión por la Patria en Futuroc y dijo que la oposición necesitaría tres senadores más para rechazar la ley a ver necesitamos 36 votos para que no pase la ley ómnibus en el Senado somos 33 los otros tres votos dependen de muchas cosas y cuando el gobierno se ponga encima de eso ahí vamos a tener que esperar fuerte porque van a llover todo tipo de propuestas ofertas y amenazas para que acompañen bien toda esta discusión todo esto de lo que venimos viendo lo que vemos en el Congreso lo que vemos la conflictividad sindical que aumenta se da en un contexto de brutal descenso del salario mínimo escuchá este dato el salario mínimo cayó 34% desde la asunción de Javier Milei según un informe de la CTA que revela esta pérdida de poder de compra que es aún mayor incluso cuando se contabiliza solo en alimentos hoy va a haber una reunión del Consejo del Salario el monto hoy del salario mínimo es de 202.800 pesos en el estudio de la CTA se detalla que entre noviembre de 2023 y abril de 2024 el salario mínimo aumentó un 38% frente a una inflación que puede estimarse en más de 110 puntos esto en la organización lo definieron como un brutal descenso dice también el informe de la CTA que en abril de 2024 el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica 44% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019 es decir cuando asume el gobierno del Frente de Todos al final del gobierno de Cambiemos y 57% del salario mínimo por debajo de noviembre de 2015 cuando estaba terminando ya el segundo gobierno de Cristina Fernández dice también la CTA que si no hubiese tenido lugar la pérdida de poder de compra del salario mínimo sucedida desde fines de 2005 a la fecha ahora en abril un salario mínimo estaría en 480 mil pesos es decir más del doble de lo que está actualmente tan grande es el retroceso dice la CTA que el valor real se ubica incluso por debajo de 2001-2002 en ese estado está el salario mínimo en la Argentina bueno hoy va a haber una reunión la CGT va a pedir un aumento que tiene que ver también con una actualización en esta línea llevarlo a 400 mil pesos en mayo más tardar en junio algo que probablemente no suceda se trataría de un incremento del 97% que intenta paliar la pérdida por adquisitivo desde la llegada de Miledia a la presidencia pero teniendo en cuenta lo que sucedió en la última reunión entre las cámaras empresariales la CGT y el estado que arbitra la Secretaría de Trabajo ahora a cargo de Julio Cordero el ex techín que en la reunión anterior del consejo del salario era representante de la patronal que fue con 0% de aumento ah claro la propuesta era 0 el que hoy es Secretario de Trabajo en la reunión anterior fue por parte de la patronal con una propuesta de aumento de 0% del salario mínimo hoy está a cargo de la Secretaría de Trabajo y va a ser la primera negociación del actuar titular del área laboral puesto ahí por techín Julio Cordero para ir cerrando ya signo de la crisis ¿vieron esa nota de Clarín que circuló mucho ayer que crece la venta de las joyas de la abuela? ¿crece la venta de las joyas de la abuela? ya lo vimos esto es un déjà vu ah literal ok y ahora es para pagar los servicios y llegar a fin de mes publica el diario Clarín esto ya pasó cerremos todo ya pasó por supuesto que ya pasó sensación de déjà vu déjà vu total de hecho en mi casa lo recuerdo perfectamente salir a vender joyas salir a vender cadenitas pulseras anillos para pagar cosas y gente llorando por supuesto por supuesto bueno mirá mientras Milley dice que los salarios ya empezaron a ganarle a la inflación en la calle las cosas parecen distintas un testimonio en C5N de una mujer que vende unos productos que ya no usa para llegar a pagar la luz el presidente dijo ayer que algunos salarios empezaron a ganarle a la inflación ¿es tu caso? no ¿te aumentaron el sueldo? no vine acá a vender unos productos que ya no uso para ver si puede llegar a pagar la luz ¿te vino con aumento la luz? si me vino el 500% ¿el 500%? si pagaba 11 y ahora me vino 60.000 ¿y estás vendiendo productos para pagar particularmente? si productos que eran tuyos que no se te ocurrió que los estaba usando que los había comprado en algún momento y que bueno que ahora ya no los tengo ya los tengo que vender porque si no no llega no, no llega ¿y conoces a alguien de tu entorno que le suceda esto que su salario le esté ganando a la inflación? bueno claramente no si alguien conoce a alguien tráigalo y además ahora en mayo arranca mayo chicos ¿no? arranca mayo mañana con aumentos claves también sube el precio del transporte subte y tren servicio de internet telefónica alquileres salarios de trabajadores de casas particulares y colegios privados bonaerenses así que viene otro combo de aumentos teniendo en cuenta que bueno nafta también ¿no? nafta se viene el aumento de combustibles el gobierno sin embargo está esperanzadísimo con un fuerte descenso del índice de inflación en mayo y mi ley insiste con que los salarios le están ganando la inflación no sabemos muy bien en qué país pero en principio él considera que eso sucede acá en la Argentina veremos bueno hasta ahí un panorama de lo que ocurre en la política nacional ¿qué pasa en el mundo? en el mundo en el transcurso de la mañana estaremos viajando a Uruguay para hablar de Pepe Mujica pero por ahora nos trasladamos a Egipto donde debería llegar jamás en las próximas horas con una respuesta a la oferta a Israel para lograr un alto el fuego en Gaza así que ese acontecimiento está generando bastante expectativa en la comunidad internacional una oferta que según Estados Unidos una propuesta más que una oferta es extraordinariamente generosa incluye un alto del fuego de 40 días y la liberación de miles de palestinos y palestinas encarcelados en Israel a cambio de los rehenes israelíes en mano todavía de Hamas por otro lado les cuento que Anthony Blinken estuvo en Arabia Saudita desde Riyadh el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que no ve todavía ningún plan que garantice una protección eficaz de la población civil en Rafa en caso de una invasión terrestre por parte de Israel que sigue en los planes los objetivos del gobierno de Benjamin Netanyahu recordemos estamos hablando de una ciudad del sur del enclave palestino donde se concentran 1,5 millones de refugiados y refugiadas y donde por supuesto cualquier acción militar podría no podría agravaría la masacre ya en curso a gran escala estamos hablando de más de 34.000 muertos y según un dato que trascendió en las últimas horas estamos hablando también de más de 10.000 cuerpos sepultados entre los escombros mientras tanto en Estados Unidos continúan y se multiplican las protestas pro palestinas sobre ese punto el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncio actuaciones policiales desproporcionadas en los campus universitarios bueno y vamos a ver cómo